Bueno señores, el alcalde, el alcalde de Dajabón, yo no estoy por llamar porque ese alcalde de Dajabón ha saltado con una hoy que me tiene a mí preocupado, porque él ha dicho que quiere hacer, que está proponiendo que se haga un escuadrón, un escuadrón, que se haga un escuadrón, quiere el alcalde de Dajabón. Santiago Riverón, por cierto estaba tratando de conseguir el teléfono para llamarlo, no lo ha conseguido, no me lo han enviado, quedaron de enviármelo, pero no me lo han enviado y me gustaría llamarlo para conversar con él de esto, porque el hombre ha hecho una propuesta, que la gente está como esquiva, el hombre quiere hacer un escuadrón para enfrentar a los haitianos, un escuadrón para enfrentar a los delincuentes haitianos que están en Dajabón, porque él dice, oígame, no es que solo pasó lo que pasó con esa familia, dice el alcalde de Dajabón, que las bandas haitianas están cruzando la frontera para cometer crímenes, oígame, oígame lo que está diciendo Santiago Riverón, que las bandas, que las bandas haitianas están cruzando al territorio dominicano a cometer crímenes, a robar, a matar y a hacer toda clase de delito, eso está diciendo Santiago Riverón, el alcalde, el alcalde de Dajabón, el alcalde de Dajabón, ante los hechos sangrientos que han ocurrido en Dajabón a manos de extranjeros, específicamente de haitianos, donde recientemente la provincia ha sido impactada con el asesinato de una familia, el alcalde Santiago Riverón solicita crear un comando para patrullar y enfrentar a bandas haitianas que cruzan la frontera para cometer crímenes y robos en la zona. En la localidad de Loma de Cabrera y otros municipios de Dajabón, ya han matado personas y todo eso queda en el olvido, entonces nosotros, como fronterizo, vamos a empezar a organizarlos para hacer un comando de voluntarios, para salir de noche a patrullar y resolver, si tenemos que resolver, eso dijo Santiago Riverón. Luego del asesinato del ganadero, su esposa, su hijo y un amigo en la comunidad de Aminilla, de Dajabón, o sea, de partido Dajabón, habitantes de las zonas pobladas por haitianos con estatus migratorios irregulares, esperan la intervención de las autoridades, ya que tienen temor de ser malogrados a manos de extranjeros, o a manos, si, de esos extranjeros. Ante la situación, el dirigente comunitario Héctor Valerio pidió a las autoridades que los haitianos indocumentados que viven en casas alquiladas, sean sacados y repatriados, en tanto, a los dueños de las viviendas que sean multados por alojar a extranjeros ilegales. Desde tempranas horas de la mañana, helicópteros del ejército y soldados buscan activamente por aire y tierra a uno de los asesinos de la familia tras lograr emprender la huida en medio de un intercambio de disparos con militares donde resultó uno muerto y otro detenido, estos dos implicados, en la masacre en el sector Barrera de Aminilla, en el municipio de Partido, en Dajabón. Finalmente, en Dajabón, hoy estaban esperando que le entregaran los cuerpos de los fallecidos para tratar, para tratar de, de, tratar de, un momentito, un momentito, Ezequiel, un momentito. Lo que pasa es que Ezequiel, que está en la vía telefónica, pues... Bueno, Ezequiel está... Saludos, saludos, saludos para todos, saludos para todos, una familia entera que me está llamando aquí. ¡Ezequiel! 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 ¿Qué es lo que pasa? ¡Ay! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Eto preocupado! ¡Bueno! ¡Te llamo después! ¡Te llamo después, Ezequiel! Ok. Ezequiel es una, es miembro de una familia que siempre está siguiendo el Puerto TV. Entonces, yo le decía que esto que pasa en Dajabón, necesita, necesita la atención. Y yo no sé si esto que ha hecho el alcalde conviene o no conviene, porque las autoridades deben sentir vergüenza. Tanto el ejército, la policía y todos los órganos que están allá de seguridad deben sentir vergüenza que el alcalde esté convocando a la ciudadanía a formar un escuadrón para ir a cuidar al pueblo de noche. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué está pasando? Tantos miles y miles y miles de pesos que se están invirtiendo en mantener en esa zona una seguridad. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué tenemos los dominicanos que ver una situación como esta? ¿Qué está pasando allá en Dajabón? Que está fallando la seguridad a pesar de que hay, de que hay una gran inversión del gobierno que está pagando la estadía de muchos militares que están allá, disque, para mantener el orden y para evitar que las bandas haitianas crucen la frontera. Pero ¿qué sucede? Las bandas haitianas están cruzando la frontera. Las bandas haitianas, dice el alcalde de Dajabón, que están viniendo a este lado de la frontera a cometer delitos y vuelven y se van. Pero también hay complicidad de autoridades dominicanas con esos que cruzan la frontera. ¿Cómo? Están llamando gente para inscribirse en el cuadrón que quiere hacer Santiago Riverón. Yo estaba por hablar con Santiago Riverón, estaba tratando de llamarlo a ver, a ver cómo es que van a inscribir a los que van a participar en ese, en ese cuadrón que él está por formar. Pero, no sé, no sé cómo será que nos vamos a armar el cuadrón, el cuadrón de Santiago Riverón, que está por hacer un cuadrón para enfrentar, para enfrentar a las bandas y a los delincuentes haitianos. Señores, ahora, miren, yo tengo muchos años que me tocó ir a una zona de Mao, específicamente en Mao, en donde unos haitianos habían matado una niña en una comunidad. Y, ¿ustedes saben lo que pasó? Ahí, le hicieron una persecución a todos los haitianos que vivían en esa zona. Le quemaron la casa, le dieron golpe, le hicieron de todo. Hicieron que los haitianos que vivían por ahí, todo el mundo, dejara el limpio. Se tuvieran que ir corriendo porque fue un asesinato, un asesinato horrendo. Pero le estoy hablando de algo que ocurrió cuando Hipólito era presidente de la república, hace rato eso. Y yo recuerdo como ahora, que cuando fuimos allá, a Mao, allá, pues, no, era Lionel ya presidente. Se hará Lionel ya presidente. Allá estaban los señores autoridades. Las autoridades de Mao, estaban diciendo que no, que eso no era cierto, que ahí no había pasado nada de eso. Yo recuerdo como ahora, que me tocó entrevistar a un fiscal, y el fiscal decía, no, aquí, aquí no le han dado a ningún haitiano, aquí no ha pasado eso. Pero el fiscal no me dio bien, porque él no sabía que yo tenía el video. El video, con todo lo que habían hecho, en ese tiempo, no es como ahora, que ahora pasa un caso y todo el mundo saca un celular y hace un video. En ese tiempo, era extraño, que alguien tuviera una cámara para hacer un video, pero hubo un periodista, buen amigo de allá, que hizo el video y nos lo facilitó. Y cuando nosotros pusimos esas imágenes al aire, eso era, ya para aquí vamos, y esos casos, como ese que sucedió en Mao, se han repetido en muchos pueblos. Pero esa es la conducta de todos los haitianos, no, hay haitianos correctos, que vienen a trabajar, vienen a ganarse su vida honradamente, pero también pasan algunos delincuentes. Y ese es el problema, que no hay un control de quiénes son los correctos y cuáles son los delincuentes. Por eso, lo que dice Santiago Riverón, hay que prestarle atención, porque también esto podría convertirse en una cacería, en un enfrentamiento, en que la gente comience a perseguir y agredir a haitianos, y eso no debe ser. Eso hay que controlarlo. Pero hay también que identificar a esos delincuentes haitianos. ¿Y quiénes son que tienen que hacer esa tarea? Son las autoridades. Son las autoridades que tienen que garantizar la paz y la tranquilidad en todos los pueblos de República Dominicana. Y que tienen que hacer que los haitianos cumplan la ley en República Dominicana, que si van a estar aquí, tienen que estar en base a lo legal. Eso es lo que hay que hacer. Y no es perseguir ni matar a nadie. Esa no debe ser la tarea de nosotros. La tarea de nosotros debe ser defender nuestro territorio. Lo primero que debemos exigir es al gobierno que no deje entrar más indocumentados a este país. Que no nos hallante más, que no deje entrar, porque así le va a ahorrar un trabajo a migración. Migración tiene que estar todo el tiempo detrás de los indocumentados. Si no entran, no debe estar detrás de nadie. Seguimos con más. Gracias. 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 Gracias.